El reto más grande ha sido responder a los retos de la crisis sanitaria. Naturalmente, o sea, ha sido el reto más grande de nuestra generación. No tiene por qué no serlo para la Autónoma de Aguascalientes. Ya aprendimos que sí lo podemos hacer, que sí se puede hacer y que sí funciona, sobre todo en cierto tipo de asignaturas, en cierto tipo de carreras. Hace rato mencionaba estomatología, ahí está muy difícil darlo en línea, ¿no? Y otras robótica y ahí nos van a dejar mentir los compañeros decanos. Pero ya aprendimos que podemos responder ante una crisis de este tamaño. Se perdió en términos de socialización. Sabemos que parte de la formación es socializar, es estar con los compañeros. Es llevarse bien, llevarse mal, lo que sea, pero es estar en contacto con los compañeros. Los compañeros, alumnos, algunos, no quiero generalizar, no necesariamente estaban lo bastante concentrados, porque además tuvieron que enfrentar situaciones muy severas, ¿no? Desde la pérdida del trabajo de su padre, o la pérdida de una fuente de ingresos importante en su familia, que la hubo, muy importante, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Jóvenes que tuvieron que entrar a trabajar, que tuvieron que asumir, asumir labores en sus familias que no tenían antes, ¿no? Jóvenes que tuvieron pérdidas personales en sus familias. Y bueno, una de las facturas naturales más importantes es en aquellas asignaturas, en aquellas materias que implican el desarrollo de habilidades. Difícilmente en línea se aprende a hacer una cirugía. Todos lo sabemos, ¿no? Solo por ponerlo, ¿no? La universidad está empeñada, tiene todo un programa que acaba de aprobar el Consejo Universitario y algunas cosas más que vamos a proponer el Consejo Universitario para remontar esta situación. En su momento yo les comenté en el Consejo Universitario porque tuvimos, tuvimos naturalmente, lo digo así, naturalmente, tuvimos conatos de deserción generalizada en algunas carreras, de que se querían darle baja a todos. ¿En qué carrera? ¿En qué carrera? Estomatología, por ejemplo. A ver, ¿cómo le quita usted una muela a alguien por internet? Solo por poner un ejemplo, tuvimos conatos de deserciones masivas, de carreras enteras, lo cual hubiera desequilibrado enormemente el desarrollo de esa carrera y el desarrollo de la universidad. Logramos retenernos. ¡Gracias!